hola amigos como andan bienvenidos un nuevo vídeo para el canal hoy les voy a traer un vídeo de la página de ineskins bien es una página que traigo cada tanto de canal y la verdad me gusta mucho porque me gusta mucho bueno para empezar si se registra en la página de línea de descripción obviamente si son usuarios nuevos ya empiezan con un dólar gratis completamente gratis y aparte de eso después si quieren de constar ya tienen un 14 por ciento de bonus eso ya está para empezar buenísimo aparte les quiero comentar que yo esta página la voy a enseñar en twitter y en la vengo escribiendo un tiempo hace un tiempo ya la voy a ser estremeando bien que hacemos en ineskins en twitter bueno hacemos sorteos así que si se quieren pasar tienen en la descripción se registran ahí en twitter tiene una cuenta se la crean si no se lo vean me siguen aquí en la campanita en twitter y listo no se pierdan ningún stream que hay sorteos muy muy buenos empecemos con la página para ver que tenemos en el vídeo de hoy bien no estamos en la página primero no vamos a lo guiar obviamente del link de la descripción así obtenemos ese dólar acuérdense que es solamente para usuarios nuevos bien y ya se registraron anteriormente ya sea de mi link o de otro link no le van a dar un dólar siempre porque se registren en la página bien ya estamos acá en la página como están viendo arriba acá tenemos los anuncios ok tienen el server de ellos de ineskins si quieren unir tienen códigos que le va a dar dinero y después acá te dicen que próximamente va a dar una ruleta que va a estar muy muy buena en el vídeo hoy les traigo un par de novedades muy buenos primero ok primero lo primero le voy a dejar en la descripción unos códigos de dinero así de gente y códigos de dinero como se canjea esto bien se van acá active white center ok y acá en promo code clicar acá y ponen el código acá listo por ejemplo se va a poner un código para que vean cómo funciona clicar en el código lo canjean y ponen open sinceramente no sé cuánto dinero le da creo que a 0 20 cada código bien así que si canjean todos tienen un montón de códigos literal tienen 20 códigos o sea si dan 0 20 por 20 códigos y canjean todo van a tener 4 dólares gratis ok así que les recomiendo que se active la campanita para un próximo vídeo que traiga ineskins también gasten estos códigos y si pueden hacerlo en este vídeo también mejor así que bueno eso para empezar después le voy a mostrar otra cosita pero antes de eso les voy a enseñar a depositar por si no saben se van acá arriba de todo a deposit bien y tienen los métodos de pago hay una cosita que yo sé que a ustedes les cuesta mucho porque no es igual que es king lo viqueiro y yo sé más que nada esto porque en el stream me lo vayan diciendo para depositar con tarjeta bien y le funcione usen tarjeta 1 esto completenlo porque si no tal vez les un error pongan su email su número su dirección no pasa nada pongan la verdadera la faesa es lo mismo pero completenlo después acá tienen la cantidad es que pueden depositar el mínimo con tarjeta es 5 dólares bien y el máximo son mil pero si quieren estar más van cargando a más ok por ejemplo depositan qué sé yo dice no bueno yo quiero apostar 50 dólares y gana de 50 pueden ok y lo va a redireccionar a otra página a mí no me dice por qué no hice el todo él como les dije antes no hice todo ese chanchullo de completar los datos pero si los completos le va a dejar también otro método de pago que tienen es si quieren de apostar menos es para pagar con cripto usdt usdt son 5 dólares pero que cripto creo que te deja tres dólares si no mal recuerdo o no bueno al parecer ya no lo cambiaron antes se podía tres dólares ya no pero bueno tiene un montón de métodos de pago tienen visi mastercard tienen cripto tienen king win bien que el king win es confiable de verdad que te cobra un poquito más pero bueno tienen king win tienen para pagar con skin mediante show pay no te la cotiza el mejor precio pero bueno más que nada es bien así bueno yo ya les enseñé hasta ahora cómo van a unos 5 horas gratis tienen aparte de los sorteos bien le voy a dejar dos links de los sorteos en la descripción vamos a mi primero primer sorteo para poder participar este sorteo exclusivo de sólo la gente que se registre con mi código bien o sea no va a participar ningún gringo ni nada que termina en dos días y 10 horas cuando estoy grabando esto cuando usted lo esté viendo tal vez solamente falten dos días ok tienen que apostar cinco dólares o más para poder participar se pueden ganar desde una cañón revolution de 20 dólares hasta balance en la página obviamente actualmente no hay nadie participando porque ni comenté el sorteo pero tienen este sorteo de unos 32 dólares como dice acá como están viendo que tienen que apostar cinco dólares o más pero la novedad del sorteo es el siguiente registrándose con mi enlace de la descripción y depositando tan sólo 10 dólares o si quieren apostar más también pueden tienen este sorteo de 163 dólares una locura primer premio unos broken far bien unos 6 unos guantes de 130 dólares segundo lugar una caguay si de nuevo en revolution y después tercero cuarto quinto y sexto una m4 bill damio y después séptimo octavo y noveno tienen agua pepau después también en balance para la página así que no está nada mal a complementación de esto bien si depositan tienen los sorteos casi la página por ejemplo que positan cinco dólares puede participar de este que es diario ok después están cinco dólares no hace falta que se registren con otro link registrando desde mi link pueden participar de este sorteo y si depositan los 10 dólares pueden participar de este ok les recomiendo sí porque miren depositando 10 dólares están participando cuatro personas y se pueden ganar desde un cuchillo hasta cositas más baratas como están viendo pero imagínense depositando 10 dólares ya ganan un dólar 65 tienen chance de dar un sorteo al fin y al cabo están teniendo como un 100% de bonus es una locura así que bueno vamos a abrir un par de cajas vamos a hacer un par de uclaves a ver cómo nos va yo tengo una caja últimamente la abro bastante en stream que es donde está donde está por favor decimelo la sacaron es esta es una locura sí pero miren esto es un 91% profit literal sale 320 dólares la caja tenés un 1% de una gente de 2.400 y después tenés un 90 de por lo menos sacar 300 dólares si te da el 9% te vas a querer morir y yo también voy a querer morir si me hace 9% pero espero que no por favor se imaginan que me hace 9% me muero bueno un ursus que sale este ursus 306 dólares y yo basté 319 perdí 3 no hace una apertura más por favor dale hago una de las bombas hay pensé que me daba este me iba a morir pero no 338 bien 338 de 319 20 la mitad de profit y listo yo de esta caja ya me retiro con profit por ejemplo si quieren abrir una caja de guantes sale tan solo 70 dólares y en tanto los guantes literal obviamente hay más cositas y les llegar una caja se van a querer morir pero por ejemplo si algunos guantes creo que son pérdidas igual si 52 pero con 70 dólares con unos guantes 72 lo bueno que tenemos por ejemplo por lo menos un 35 por ciento de que nos asegure de profit eso sí está bueno pero claramente no tienes ahí si 35 por ciento al fin y al cabo el white no es tan complicado bien a este caso me fue un poquito mal pero por ejemplo grande es que hace una apertura de 3 de 210 dólares espero que no me dé ninguna caja voy a poner muy triste sinceramente se imaginan que me da tres cajas me muero bueno dos guantes una caja al final al cabo haber estado ahí 150 de 200 o sea no estuvo nada mal recuerden que con el link de la descripción tienen un dólar gratis pueden probar que se yo la rock y la surprise aparte son rápidos tienen los códigos que también lo pueden gastar en la descripción así que nada la verdad esta página está bastante bastante interesante vamos a probar un poco un poco de suerte en el looky shot el looky shot es como un ok pero con balance no con skins por ejemplo yo digo bueno quiero un sniper bien quiero un sniper caro y digo ok quiero sacarme un una wp sin tiger supongamos no quiero este el filtro este que más barato y digo bueno voy a comprar un 40% que me sale 41 dólares y si me sale me lo llevo un 40% literal y en este caso me salió y con 41 dólares gane 110 que lo voy a guardar en la mochila por si no saben si ustedes quieren retirar una skin ok la guardan la mochila zona va para arriba en el medio al lado de depósito y acá tienen aquí van a retirar y la retiran obviamente no se olviden de poner su traje link van a my count y ponen su traje link acá tengo una notificación no se de que es mira algo de que un traje link no se que dice pero bueno tengo una notificación ahí vamos a hacer otro grave ok vamos a ahora un cuchillito un cuchillito bueno quiero yo tampoco tan caro porque me estaría jugando todo el saldo pero uno que diga mira un mayoneta lore como por ejemplo este mayoneta lore a un 25% 100 dólares tengo 100 dólares gasto tengo un 25% de que me salga y no me salió no me lo quiso dar voy a vender la skin esta premio consuelo que me da y voy a ponerle un 35% 150 dólares ahora si ya está por favor es bastante 35% y me partió al medio con este vamos a otro vamos al boom el boom es como un crash bien dependiendo de lo que compren vamos a comprar la caja de 20 dólares bien ahora les voy a mostrar un poquito como funciona acá va a ir apareciendo una skincita si yo clickeo en retirar en la skincita que me sale bien en este caso floto antes así que no gané nada pero si yo aprieto a retirar en la skincita que me sale me llevo esa skin obviamente si aprieto ahora no me llevaría nada pero si aprieto cuando hay una skincita como por ejemplo ahí cuando salga esa WP me la llevaría se va a retirar hasta ese punto última oportunidad sube hasta la casa yo podría retirarme ya uno más porque no me retire porque no me retire voy a vender todo voy a seleccionar todo y lo voy a vender chau a WP voy a jugarme la K en el Lucky Shot a todo de nada un cuchillito me fue mal tal vez una K una K buena tengo 242 dólares alguna de 500 600 por ahí una X-Ray que barata que está la X-Ray 250 dólares es verdad que Battle Scarlet pero ¿qué? voy a tirar un 50% 124 dólares por favor dámela por lo menos si yo me aseguro un premio bien me la dio un premio asegurado por lo menos tengo y nada más estoy llevando una skin fea a ver está en Battle Scarlet lo sé sí pero es una K cara me quedan 117 dólares para tirar alguna travesura y estos guantecitos marrones me gustan para combinar con el AK voy a tirar ahí todo lo que tengo 117 es ahí 55% con estas dos cosas me retiro contento te digo obviamente si me sale me tiene que salir es un 55% que me lo da perfecto bien al final y al cabo no he terminado tan mal voy a vender estas dos que no me interesan para nada las de 3 centavos y me voy con unos guantes con un AK 47 X-Ray ni tan mal ustedes si quieren otra skincita gratis aparte de todo lo que les enseñé hoy para participar se pongan hasta unos guantes shade de la broken fan de 140 que salían a locura tienen link en la descripción para depositar un dólar gratis de ese link y 14% de bonus o sea que si depositan 10 dólares le van a dar un dólar coma 4 gratis y obviamente los 10 así que bueno también tienen mi twitter en la descripción por si quieren participar de un sorteo una skin de 6 dólares o 7 dólares así que nada si te gustó el video dale like suscríbete deja un comentario no te olvides que streame esta página en Twitch por si te querés pasar así que nada nos vemos en el próximo video adiós Chau 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 ¡Gracias!